Chacales, chacales, vamos a ganar Somos de una tierra de campeones, de la cuna del mejor fútbol De Río Grande y de Oaxaca señores, somos chacales de corazón Somos un equipo muy unido, con disciplina y dedicación A ganar todos hemos venido, apoyados por nuestra afición ¡Códice! Chacales, chacales, vamos a ganar ¡Por chacales, por siempre, los campeones serán! Con respeto siempre compañeros, y jugando con educación Los campeones de la vida seremos, con la bendición de Dios Caminando siempre hacia adelante, como orgullo de mi región El escudo traigo conmigo, yo soy chacal de corazón ¡Como dice! ¡Chacales, chacales, vamos a ganar! ¡Chacales, por siempre, los campeones serán! ¡Arriba! ¡Chacales, chacales, vamos a ganar! ¡Chacales, chacales, por siempre, los campeones serán ¡Vamos, vamos! ¡Chacales, chacales, vamos a ganar! ¡Chacales, por siempre, los campeones serán! ¡Chacales, chacales, por siempre, los campeones serán!